Gloria al Señor Jesús. Aleluya. ¿Y a qué vamos a orar? ¿A orar por enfermos? Pero no hay enfermos, ¿no? O sea, a ver, los visitantes. Los que son visitantes, están enfermos, véngase para acá. Si es que hay, si no, ya nos vamos. Porque los miembros no están sanos. Sanos, porque guardan la palabra de Dios, Dios los tiene sanos. Pastor, yo no guardo la palabra de Dios, entonces pase usted por acá, porque ahí me está diciendo estoy enfermo. Porque el que no guarda la palabra de Dios, se enferma. Porque el Señor dice, esta palabra de la ley que yo te mando hoy, estarán de día y de noche en tu boca. Para que medites y hagas conforme a lo que está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá. Si usted se enferma, ya le están saliendo mal las cosas. Porque dice, yo soy Jehová, tu sanador. Si vienes atentamente en la voz de Jehová, y si eres lo recto delante de sus ojos, y tienes oído a sus mandamientos, si los pusieras por obra, ninguna enfermedad a la que enviáis los ejidicios, te enviaré a... ¿te enviaré a quién? A ti, dice la palabra de Dios. Aleluya. Pase los visitantes que están enfermos. Vamos ahora por visitantes enfermos. gloria al Señor. Y por los que no están guardando la palabra de Dios, están enfermos, también pase para acá. Véngase para acá. Ahora no se va a parar, porque no me van a ver que no guardo la palabra de Dios. Mejor me quedo acá. Quédese ahí nomás, y se pone la cabeza en su cabeza. Y ya no demuestra que usted no está guardando la palabra de Dios, se queda ahí tranquilito. ¿Quién vive? Los que nuevos sí, porque los nuevos no leen la Biblia, entonces no saben qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Pero los miembros ya saben, porque tienen Biblia, pues. Y la Biblia dice que si no guardamos los mandamientos, va a venir enfermedad. Si guardamos los mandamientos, ninguna enfermedad de la que enviaron los ejidicios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Todos orando, da gloria a Dios Glorifica, glorifica al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor En esta hora te damos, gracias Señor Por las liberaciones que tú nos has dejado Señor Por las liberaciones de echar fuera demonios En tu nombre Señor Jesús Y voy a reprender demonios en tu nombre En el nombre de Jesús Libere esas almas Señor Esas almas que están oprimidas por el enemigo Oprimidas por la enfermedad, la violencia Libérate a los señores, libérate a los señores del demonio Libérate a los señores de todo espíritu inmundo Todo espíritu de enfermedad, violencia Sal demonio Salgan en el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Hay poder en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo demonios Van saliendo los espíritus inmundo Salgan, salga ahora, salga ahora, salga Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Jesús Libera Señor Sal demonios, salga gritando Gritando, salga Quémalo Jesús al diablo Quémalo al diablo Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo las enfermedades, las dolencias, desaparezcan Envía sanidad, Dios mío, envía sanidad, medicina Envía la medicina, Señor mío Cuántas personas hay enfermas, mi Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Pase más adelante, pase más adelante Gloria a Dios, gloria a Dios, lo que está adelante, pase más adelante Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera Señor Libera Señor Jesús, libera Señor Libera Señor, libera Señor Reprendo demonios, reprendo Sal demonios, sal ahora Sal ahora, sal ahora, salga Toda fuerza malina, sal demonios, salga Gritando, sal de ese hombre Gritando demonios, salga en el nombre de Jesús Aleluya, dando voces Salga Satanás, dando voces Estás derrotado, estás derrotado Satanás, estás por tierra Demonios, en el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya, aleluya Libera, libera Libera Señor Libera Señor Jesús, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonios, van saliendo Los espíritus inmundos Salgan ahora, salgan demonios Salga ahora, salga que hay por tierra Salga ahora, salga ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma, Señor, la sanidad, la liberación Confirma, Señor Confirma, Señor, el milagro en el nombre de Jesús Aleluya, poder en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cae por ti, salga Salga gritando, demonio Salga, salga ahora Salga ahora, salga ahora, salga ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a dios van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo van salen los demonios van saliendo los espíritus inmundos salgan salgan las enfermedades desaparezcan desaparezca de piles y el cáncer desaparece el coronavirus el dengue dengue te echo fuera en el nombre de sus salga el dengue salga la fiebre salga las dolencias salga el cáncer salga el sida salga demonios salga toda enfermedad salga la epilepsia salga la diabetes salga dolor de cabeza hinchas o el reto sal de monia sólo gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya de luia van saliendo y saliendo van saliendo van saliendo van sale el demonio van saliendo en el nombre de sus glorias dios gloria dios dios gloria dios aleluya aleluya de luia aleluya de luia gloria gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios quema Jesús quema Jesús sal demonio sale gritando quema Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios libera libera, libera Señor libera Señor sal demonio sal de esa mujer salga ahora sal gritando quema Jesús salga gloria a Dios oyentes una mujer el diablo se ha manifestado aquí ahora lunes 24 de julio de los 1023 en la iglesia pendejo tala cosecha en Chosica del Norte para el morante en Chiclayos hoy demonio sal no no me queme 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 no, no ¡Sal! gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera. Sal, sal. Sal, demonio. Manda fuego, manda fuego, manda fuego, Señor Jesús. Me quemo, me quemo. Señor Jesús, mándale fuego. Me quemo. Manda fuego, Señor Jesús. Quema, Jesús. Consume toda brujería, consume toda chilea. Consúmelo al diálogo. Sal, demonio. Sal, ahora, sal, ahora. Cae por ti, salga. Cae por ti, salga, salga. Cae por tierra, va por tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Libera, Señor, libera, Señor. Libera, 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 Señor. Quema, Jesús, toda enfermedad, toda violencia. Tú la llevaste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Y por tus llagas somos curados, somos sanados. En el nombre de Jesús. Jesús, salga de enfermedad. Salga de doencia. Salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Muchísimas personas cayeron por tierra. Mira. La oración. Vamos ahora para que se levante. Levante su mano para Dios. Levante tu mano. Con vuestras manos levantadas derrotaremos a los enemigos. Los enemigos son los demonios. No los vemos. Pero ellos son los enemigos. Usted está enfermo porque un demonio está dentro de su cuerpo. Y es su enemigo. Y cuando oramos con la mano levantada, Dios da la victoria. Amén. Vamos ahora. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Envía fuego, Señor. Envía poder. Consume, Señor. Consume toda enfermedad. Todo espíritu de brujería y chilea. Consúmelo, Señor. Quémalo al diablo. Quema. Sal, demonio. Sal, demonio. Salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén sus ojos. Levante. Se levanta. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Este es el Evangelio. Que si usted sigue en este Evangelio, se va a la vida eterna. Los que andaron con Cristo Jesús y permanecieron hasta el fin, están salvos. Pedro está salvo. Juan está salvo. Pablo está salvo. Porque perseveraron hasta el fin. Judas no está salvo. Judas fue ministro del Señor Jesús. Fue apóstol. Pero robaba. Estando ahí con Jesucristo, robaba. ¿Y a quién le robaba? A Dios. ¿Cómo dice? ¿Cómo sabe que está? Porque la Biblia lo dice. Que él era ladrón y sustraía de las ofrendas de Dios. Y se murió. Y se perdió. Lamentablemente. Él se perdió. Porque no permaneció hasta el fin. Lo demás también pecaron. Pero permanecieron hasta el fin. Pero no se ahorcaron. Él mismo se mató. Como murió en pleno pecado. Judas se ahorcó. Usted no se ahorca en nada. El diablo te va a poner. Toma veneno. Mátate. Nada. Mátate tú, diablo. Pero yo no me mato. Espero que Dios me quite la vida. Pero yo no me voy a quitar la vida. Porque el diablo es astuto. El diablo te pone problemas. Y te alejas de Dios. Y una vez que te pone problemas. Te pone el pensamiento. Mátate. Ya cuando matas. Terminas todo ese problema. Terminas el problema. Ahí comienza. Ahí comienza tu problema eterno. Abajo. Del infierno. El alma se va al infierno. Y el alma comienza a sentir después que sale el cuerpo. Ahorita sentimos el cuerpo. Pero el alma no. Pero si tenemos un alma acá. Eso es lo que ha venido a salvar Jesucristo. Y si salvamos el alma. Salvamos el cuerpo también. Así es así. Salvamos el alma. Salvamos el cuerpo. Claro este cuerpo ya no. Porque este es polvo. Pero si este polvo se va a convertir en un ángel. La resurrección va a ser con un cuerpo similar a los ángeles. El ángel no tiene carne. Nosotros tenemos carne. Esta es carne. Esta carne de acá. Por eso a Jacob le dice. Es polvo de la tierra. Porque somos polvo. Cuando usted le dice que es polvo no se enoje nada. Porque si somos polvo. Aleluya. Y cuando dos morimos sabemos que por eso no se entierra. Porque somos del polvo. Aleluya. Del polvo fuiste dice el Señor y al polvo volverás. Y no queda otra solución. Ningún sabio ha inventado algo para que este polvo no se vaya al polvo. Se va al polvo de todas maneras. Porque del polvo fuiste y al polvo verás. Y la palabra de Dios no falla. Nosotros fallamos. Pero Dios no falla. Vamos a borrar para que el Señor confirme su sanidad. Levanta tu mano. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Todos orando. Todos orando. Da gloria a Dios. Aleluya. 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 Padre santo. Padre santo. Confirma, Señor. Confirma la sanidad. La liberación. Liberta, Señor. A todos. Liberta, Señor. Mi Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Toca, Señor. Toca a cada persona. Tócala, Señor. Sándala, Señor. Por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Sifra. Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Todos digan Amén, Señor Jesús. Un aplauso para Dios. Aleluya. Alábala. Alábala.